Bueno, volvemos aquí con el segmento y Diego, redimensiona la pregunta. Bien, tomando lo que veníamos diciendo, ¿cómo ven el tema de las instalaciones aledañas, por así decir, a lo que es la bombonera y todo lo que es la parte lindera, por así decir, de las zonas de La Boca? Bueno, mirá, yo nací en La Boca, viví en La Boca toda mi infancia y juventud y fui deportista de la institución. Este club que vos ves ahora es un club completamente distinto al que yo viví. ¿Por qué? Porque era un club inclusivo. Lo que está pidiendo Santiago, Boca, existió ya. Tuvimos una colonia de vacaciones gratuita, libre y abierta. La manejaba Tito Nena, era el presidente, era el director de la colonia. Tuvimos a la escuela número uno, almirante Guillermo Brown, cuando tuvo problemas de edilicio, lo estuvimos conteniendo nosotros. Pero lo más importante es que era un club de puertas abiertas, donde vos sentías ruidos de pelota y olor a transpiración. Hoy está todo pintado, acomodado, que se parece más a un cementerio privado, sin ruidos, que a un club deportivo. ¿Y por qué pasa esto? Nuestro barrio, un barrio carenciado, con necesidades básicas insatisfechas, siempre tuvo como referencia nuestra institución. Y si estuvieran los chicos con los que nos acompañan a hacer campaña, ya se estarían riendo, porque siempre cuento la misma anécdota de una discusión que tuve con Mauricio Macri, presidente de Boca, cuando le dije, lo que vos no entendés, que los vecinos con sus deficientes servicios sanitarios venían a practicar ducha al club. Porque nosotros éramos deportistas y sabíamos que a las 7 de la tarde caía un personaje con una toalla y un jabón a bañarse, que venía de su trabajo, y le ocupábamos la ducha y lo teníamos parado media hora, porque el tipo se bañaba en esa ducha, ese sentido de pertenencia, que es la función social básica que una institución debe tener. Entonces, cuando vos le cerrás las puertas al barrio, hace que hoy tengamos más socios en Belgrano que en La Boca, porque la gente de La Boca no goza de esos beneficios. Y todo lo que vos decís es para un público foráneo que llega con micros blancos a las instalaciones de un museo, que les cierra las puertas y que les cobra hasta el aire que respiran, porque el turista viene a conocer la cancha de Boca. Nosotros lo que tenemos como intención es tener un club inclusivo, con funciones básicas, sociales, culturales, deportivas, no profesionales y educativas. Lo que dice Santiago, el barrio de La Boca, los barrios de la zona sur de la ciudad, tienen una deficiencia de jardines de infantes impresionantes, y Boca tiene todas las condiciones para tener esa inclusión de jardines de infantes a través de toda la infraestructura que tenemos. Entonces, vos tenés que reacomodar toda la infraestructura para brindar esa función. Como está en la actualidad, es expulsiva. Se gasta más en seguridad que en profesores de educación física. Entonces, no es un club deportivo, es un club con nichos de negocios, de determinadas condiciones que expulsan a los socios. Vos para entrar a Boca tenés que hacer un curso acelerado de escapismo, porque es imposible entrar aún siendo socio, entrar a las instalaciones de Boca. O sea, perdóname, deduzco de lo que vos decís, Pablo, que vos no estarías tan a favor del aprovechamiento del predio de Ezeiza para el socio. Vos sos de la idea de que Boca social tiene que estar en la Boca. Boca, si adquirió los terrenos de Casa Amarilla, de acuerdo al pliego de bases y condiciones, es para hacer esa función social y de inclusión. Ustedes saben que cuando compramos los terrenos de Casa Amarilla a la entonces Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, dentro del pliego decía que se debía dar asistencia a los 20.000 chicos de las escuelas de los barrios linderos. Y lamentablemente llegó esta gestión y le cerró las puertas y ninguna escuela puede disfrutar de esas instalaciones. Aparte, no están preparadas para brindar esa función. Yo soy de Loma de Zamora, Marce. ¿Sabés cuál es la escuela más grande que tiene Loma de Zamora? La de Club Atlético de los Andes. Si los Andes, primera vez metropolitana, en una situación económica calamitosa, tiene esa posibilidad. ¿Qué hincha de buena madera, con buena leche, con buenas intenciones, no pretendería que su club tenga una escuela modelo? ¿Qué hincha o qué socio de Boca no pretendería que en Casa Amarilla se puedan hacer actividades recreativas, sociales, deportivas, culturales? ¿Qué hincha ve con buenos ojos que los jugadores de volei digan que quieren cerrar la disciplina? ¿Qué hincha puede decir, che, resistencia a la bombonerita o en el Pedro Conde para que no se pueda cerrar el básquet? ¿Por qué todo se cierra? ¿Por qué en Boca todo se hace dificultoso? Todo se hace cuesta arriba. Y después nos dicen que tenemos un superávit de 1.400 millones. Hay algo que no va. ¿Sabés lo que no va? La sensibilidad de nuestro dirigente. La falta de amor propio, la falta de sentido de pertenencia. Amar la institución. Querer que nuestro club sea cada día más grande, como era una premisa en algún momento, pero que también esa grandeza tenga que ver con la grandeza social, con la grandeza cultural, con la grandeza deportiva, con la grandeza recreativa. Y eso para nosotros es Boca. Un estacionamiento, una infraestructura de primera, como planteaba muy bien recién el colega. Una posibilidad concreta de que los socios puedan sentir que son parte de la vida del club todos los días, no solamente cada 15 días cuando van a la cancha. Y entender que las decisiones deben tomarse también en un ámbito más horizontal. Porque el verticalismo, aquellos que venimos de una ideología en donde se practica el verticalismo, es lindo, pero también está muy bien sentirse reflejado en las acciones de un conjunto más grande y mucho más colectivo, que te abrace, que te acerca, que te proponga que tu opinión vale, que se escuche. No en una asamblea donde ni siquiera se puede hablar, se hacen horarios estrepitosos, hay 350 asambleístas y van 140, solamente van motorizados por el oficialismo, a veces que tienen que aprobar algo sinuoso. Y hay cosas que son poco claras. A nosotros nos dijeron que Tevez había venido gratis, ¿se acuerdan de eso? Lo que pasa es que nos olvidamos. Y después nos dimos cuenta de una asamblea que le habíamos pagado casi 80 millones de pesos por Carlos Tevez. Y así sucesivas cosas, que uno no es ni juez ni fiscal, pero es socio y tiene ganas de mirar y de aportar en esa dirección. Y también nos mienten sistemáticamente de los medios de comunicación y de los periodistas que están vinculados al club, con información que es pescado podrido, que no es la realidad de lo que pasa en el club, que nos difaman y que nos venden espejitos de colores, cuando después lo que quieren hacer es otra cosa. Y esto es lo que está pasando con el estadio y con muchas otras cuestiones. Recién ahora abrieron el predio de Ezeiza, porque faltan 6 meses o 8 meses por una elección. Si no, los socios de Boca todavía ni siquiera teníamos la posibilidad, una vez inaugurado, de haber conocido ese predio. Ahora, recién dijiste un régimen, una dirección verticalista donde no se escucha. Hablando de escuchar, yo escuché varias veces decir que Mauricio Macri, por ejemplo, se rodeaba de gente con más conocimiento en la materia, en el sentido de pertenecer al club, de conocer el club políticamente, de conocer otros deportes, otras disciplinas. Y escucho casi lo contrario respecto a Angelisi, que no es una persona a escuchar. ¿Ustedes qué entienden de eso? No, mira, desde el principio de esta gestión, se guiaron por la lógica aquella de ramal que para, ramal que cierra. La lógica fue disciplina deportiva que no se autofinancie, disciplina deportiva que debe desaparecer. Lo que a vos te preocupaba, en nuestro club había 51 disciplinas federadas que se practicaban activamente, desde Guatepó, los saltos ornamentales, y te puedo nombrar un millón de disciplinas deportivas. Con ese sentido mercantilista de las disciplinas que no se autofinancien, llegaron hasta la locura y nos vinieron a ver los que actualmente hacen atletismo de calle, los que hacen running de calle, porque se tuvieron que autosustentar. Y significa que Boca no le daba ni siquiera la ropa, ni lugar donde bañarse, y tenían que autosustentarse. Estos chicos empezaron a gestionarse y a través de una empresa cordobesa hicieron una camiseta muy linda, que representan los colores de Boca, y las empezaron a vender y tienen pedidos de todo el mundo, de Costa Rica, de Alemania. Cuando vieron que se había transformado en un buen negocio, dijeron, no, pero lo recaudado es para cuentas generales, o sea, que le sacaron los recursos. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? Como bien dijo Santiago, cuando una disciplina deportiva no se autofinancia, debe desaparecer. Yo quiero llevar el ejemplo del club atlético Lanús. Alejandro Marón, expresidente, en una reunión que hicimos de nuestro foro social del deporte, dijo, en nuestro club se verifica efectivamente el efecto derrame ese que propicia el neoliberalismo, porque gracias a las actividades rentables podemos tener actividades sociales, culturales, deportivas y educativas. Lanús tiene jardín de infante, primaria, secundaria y terciaria. Ahora, si vienen con las sociedades anónimas deportivas y a Lanús le sacan el fútbol, automáticamente toda esa función social, cultural, deportiva, no profesional y educativa desaparece. Por eso hablamos de dos modelos. Un modelo que propicia unidades de negocio, en donde después dicen, a ver, idealmente un balance de una asociación civil tiene que dar como resultado cero. Porque si te da mil cuatrocientos millones de pesos, quiere decir que vos no reinvertiste en esa asociación civil esos mil cuatrocientos millones de pesos. Y esos mil cuatrocientos millones de pesos es lo que se necesitan para hacer lo que vos me estás diciendo. Para lo que yo estaba... De todas maneras, Lanús cerró el básquet, por ejemplo. Pero no importa, hay cosas que hay que perfeccionar, la idea está clara, que tuvo que cerrar el básquet. ¡Marce! Pará, pará, pará un minuto. Porque vos diste pie, Santiago, vos diste pie a un tema, Horacio, si me permitís entrar en este tema, que es el tema de estatuto. El tema estatutario. ¿Y por qué nos tenemos que sorprender de repente que una operación que se había dicho que era sin costo, de repente le salió 80 millones de pesos? O que no esté clara toda la operación de la avenida de Tevez desde Shanghái acá. Hay un montón de cosas que evidentemente no se hacen pedidos de informe, ni mucho menos. Yo digo, y entrando en otro de los temas que nosotros tratamos generalmente acá, que es el tema de los estatutos. Primero, ¿está bien que las elecciones en Boca sean en un año eleccionario nacional? ¿Ustedes estarían dispuestos a cambiar el estatuto para que la política nacional no juegue tanto dentro de lo que es la política del club? Eso es una. Y la segunda es, ¿ustedes verían bien que las minorías tengan representación activa, como por ejemplo en la vereda de enfrente la tienen, dentro de la comisión directiva? Cien por cien. Bueno, escucho, los escucho. Cien por cien que las minorías puedan tener su participación porque creemos en las instituciones y porque creemos, como decíamos, en la participación de los socios. Y creo que aquel que junta voluntades para sentar presentes y ir a elecciones debe tener representadas esas voluntades a partir del resultado que tuvo en esas elecciones. Eso por un lado. Por otro lado, no conozco ningún club de la Argentina en donde no tenga dirigentes vinculados a la política. Quien le tenga miedo a la política es un torpe. No entiende que las instituciones y que la vida democrática de la Argentina requiere de volumen y de capacidad política. Entonces, cuando nos vienen con ese discurso... Pero yo no iba por ese lado. Cuando nos vienen con ese discurso de que cuando entra la política, el fútbol sale por la ventana, que lo repiten algunos candidatos a presidente de Boca, ese discurso, es desconocer en profundidad la vida política institucional de todos los clubes. Entonces, a mí no me preocupa la política en los clubes. Al contrario, entiendo que es parte natural de todo eso. Lo que yo quiero es un club mucho más previsible. Boca dejó de ser previsible en todos los aspectos. En los aspectos disciplinarios, en los aspectos deportivos y en los aspectos financieros. Lo que yo quiero es que si voy y soy abonado e ingreso por la calle Branson y a mano izquierda, en diagonal a la glorieta de Kike, había un lugar donde habitualmente se alquilaba para las elecciones y era la casa del socio de Daniel Angelisi. Hoy está demolido y es un hotel. Que ese lugar, Boca tenga la capacidad de que con su superávit lo compre y haga algo para el socio. No que le deje la posibilidad a alguien de comprar ese lugar para hacer un hotel con vista a la bombonera. Volvemos a la unidad de negocio que se repite en cada uno de los pasos. La misma lógica con las dos manzanas que hablamos en el principio del programa. Quiero que vayamos comprando cada una de las propiedades para que el vecino al lado diga Che, va en serio, nos van a venir a comprar, ojo. Y si no podemos comprar todas, compremos la mayor cantidad posible. ¿Para qué? Para hacer cosas para el socio. Entonces, cuando nosotros sentemos la base de un crew previsible, transparente, con dirigentes con volumen y con peso político, con dirigentes que no le tengan miedo a discutir, a armar una mesa y a opinar, y que tu opinión, Marce, y la de Horacio, y la de Leo, y la de Pablo, sean distintas y que tenga volumen esa discusión para proponer algo mejor. Porque, en definitiva, es de la mejor manera que se nutren las instituciones. Es la manera que creció, en este caso Racing. Es la manera que revirtió su mal momento River. Es la manera en que Vélez, Lanús, Ferro, en su momento, empezaron a recuperar su identidad, su sentido de pertenencia, su volumen institucional. Y a partir de ahí, volvieron a recuperar esa cuestión de decir que cada una de las acciones que se llevan adelante tienen un consenso generalizado de la mayor cantidad de socios. No una comisión directiva de empleados y o barra secretarios y o barra amigos del papá de uno para subsumir todo a una discusión absurda, obsoleta, que no tiene ningún sentido y que no existe y que todo se define por lo que dice el presidente. Che, ¿va a venir Salvio? No sé, Angelisi está de vacaciones. Che, ¿llega al final Mesa? Y no sé, porque la resolución de cláusulas son 17 palos y Angelisi no sabe qué hacer. Todo depende de lo que haga el presidente. Cuando el presidente no está, no pasa nada en nuestro club. Y cuando el presidente no está o define no estar, aparece Cristian Gribaudo sentado en la foto oficial del plantel, como secretario general, con la camiseta de boca casi siendo uno más del plantel actual de nuestra institución. Entonces digo, basta de ese tipo de manejos. Basta de las cosas poco claras. Basta de los dirigentes que solo pretenden ir al club para llevarse dos plateas, tres protocolos y los partidos visitantes para la Copa. Yo quiero un club con dirigentes que discutan. Bienvenidos los hombres con historia, con pergaminos, con volumen, que podamos sentarnos todos en una mesa, discutir y a partir de ahí resolver entre todos. Yo formé parte de una comisión directiva en donde el presidente era el lector número, creo que 5 de Alfonsín, Antonio Alegre. Donde el vicepresidente era el presidente del movimiento cooperativo en la Argentina. Donde el vicepresidente segundo era liberal. Donde había dirigentes del peronismo, Duarte y Malara, del socialismo, mi viejo, Carlos Bello, que era un referente radical del barrio de la Boca. Entonces, como bien dijo Santiago, a nosotros no le tenemos miedo a la política. No le tenemos miedo a la política. Quiero llegar, me parece que es incómodo que la selección de Boca sea del mismo año. Pero eso surgió, acordate, fruto de ese desmanejo que hubo en el 2010-2011 que quedó adherido. Pero que sea una propuesta y que se cambien fuera de la línea electoral si moleste tanto. Lo que digo es, no sé cómo le molesta o cómo nos podemos rasgar las vestiduras hablando de la política en el club cuando el presidente actual surgió en el 95 siendo presidente de Boca. ¿Saben lo que pasa? Que es difícil hablar mal de Boca en Boca de Mauricio Macri porque enseguida se lo asocia al éxito deportivo y a los 17 títulos que ganó. Pero yo quisiera revisar cada una de las acciones que hizo Mauricio Macri en Boca. Yo quisiera revisar aquella foto emblemática de Riquelme haciendo un topollillo a dirigentes. Lo mismo lo hizo Carlos Bianchi. Es decir, si todo estaba tan bien en materia institucional, ¿cómo podés tener ese tipo de desaires con los máximos ídolos de la institución? No es normal eso. Lo que pasa es que el bloqueo mediático que tienen los dirigentes de Boca hacen que los posicionen en otro lugar y que todo se olvide rápidamente y que no nos acordemos que en los últimos 8 años que preside el Angelisi llegaron 117 jugadores. Una barbaridad. Sin previsibilidad, sin proyecto, sin criterio. Compra a diestra y sin esta. Hernán Grana jugó en Boca, señores. Hernán Grana. Un señor que podría ser suplente por venir. Jugó en Boca. Entonces digo, estas cuestiones no son aleatorias. Son fruto de negocios supuestos o de improvisaciones varias. O de asesoramientos de representantes de jugadores que tienen vínculo con algunos dirigentes que ponen a sus jugadores en una vidriera tan importante como Boca. Y sin embargo, tenemos esta cosa de ir corriendo atrás de los problemas. No tenemos técnico, pero tenemos manager. No tenemos manager, pero vamos a ver al técnico, pero el técnico no nos servía, pero el manager no tampoco servía. Pasaron cinco técnicos, todo distinto, y pasaron técnicos de una estrepitosa jerarquía a nivel futbolístico como Guillermo Borges-Celotto y de una nulidad y de una falta de capacidad técnica sorprendente como también demostró siendo técnico de Boca. Entonces, todo eso es ir corriendo atrás de las improvisaciones que se hacen día a día en el club. Yo quiero cerrar el razonamiento en que sí me preocupa que la conducción de la institución esté en manos de un solo signo político y que sea la base de sustentación de un partido político. Porque mientras la dirigencia deportiva, la dirigencia de un club tenga diferencias ideológicas, pero que tenga como común denominador la cuestión institucional, no hay ningún problema. Ahora, si esto se transforma en una unidad básica, en un comité de un determinado partido político, ahí estamos en problemas. Y con respecto a la pregunta inicial que vos hiciste, yo creo que no favorece que en el año electoral a nivel nacional también estén las elecciones de Boca porque esta confusión se da a partir de que esta conducción hace su base de sustentación en el club atlético Boca Juniors y todo está relacionado con el color amarillo, siendo que nosotros somos azul y amarillo, no somos amarillos. El que quiera ser amarillo, bienvenido sea. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero el común denominador que a nosotros nos mancomuna es el club atlético Boca Juniors y no ningún partido político a nivel nacional. Claro, la pregunta era esa porque uno, Santiago decía no hay que tener remido a la política, lo cual es casi novedad, no creo que nadie pueda discutir esa frase. El punto es, por ejemplo, vamos al caso de Gribaudo. ¿Gribaudo es candidato a presidente de Boca por qué? ¿Por qué es del pro o por qué es una persona que es la mejor persona que tiene el oficialismo? ¿Por qué la persona de confianza encontró el oficialismo para dejar los destinos del club? O por lo menos para proponer que sea él el candidato. Pero a lo que yo apunto es, uno ve en Boca Juniors en el oficialismo mismo, gente que estuvo acá en el programa como London, los nombramos siempre, London, LAC, el propio Aguas, Crespi que no ha logrado venir y muchos tantos que tienen una trayectoria en la política interna de Boca, más allá de su ideología política, que todos la tienen y que está bien que todos la tengamos. Esa es para mí la diferencia, cuando alguien viene desde la política por un objetivo político en el cual Boca es un mero paso previo para otra cosa mayor, cuando es muy distinto, cuando Boca es el fin máximo deseado por ese dirigente que puede provenir de la política nacional, que puede provenir de su casa o que puede provenir de cualquier otro lado. Cristian Gribaudo, que personalmente tengo muy buena relación y tengo buenas referencias sobre su persona, no es una persona independiente para manejar nuestra institución, porque al ser funcionario en la provincia de Buenos Aires, tiene condicionada toda su resolución en la institución a partir del cargo político que tiene en la provincia de Buenos Aires. Entonces, por más capacitado que esté, no tiene independencia ideológica, filosófica y económica, porque su sueldo depende de su cargo en el IPS para manejar los destinos de la institución. Es por eso que yo lo descartaría como candidato porque esa dependencia... Si Gribaudo llegase a ser presidente de Boca no va a ser... Es incompatible, digamos. Es incompatible, no va... Mira, le pasó al... ¿Vos decís que se baja del IPS? Sí, para... En un eventual... Pedirá una licencia. En un eventual... Formalmente deberá pedirá una licencia. Pero independientemente le pasó a Ferrari, no a Roy, con el otro, a Gustavo. Gustavo. Que tampoco pudo... O sea, su función no fue compatible, o sea, no le daba... No, bueno, había otros motivos para eso, pero digo, él es ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y era secretario general del club en la actual gestión de Daniel Gelizi decidió abocar su tiempo a ser ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Yo lo que digo es que no tenemos que tenerle... Cuando digo no tenemos que tener miedo a la política es que todos los clubes la tienen, que todos tenemos una ideología, que todos tenemos una participación política, pero que debemos ser lo más amplio posible porque en definitiva Boca va por otro carril, va por el carril del sentimiento, va por el carril de nuestra historia y de nuestra identidad. Entonces, bienvenidos los radicales, los socialistas, los peronistas, los decambiemos, lo que sea. Encontremos un equipo que nos ponga en el plano de recuperar nuestra institución para los socios, que nos ponga en el plano de recuperar la gloria perdida, que nos ponga en el plano de ser un club previsible y que nos llene los ojos todos los domingos para encontrar un equipo con entrega, con personalidad y con aires victoriosos porque mientras sigamos pendulando y se nos llene el culo de preguntas cuando juguemos con Atlético Paranaense es porque tenemos un problema sustancial y esos problemas sustanciales que tenemos y que vemos en nuestro primer equipo después no tienen un anclaje o una correlación con los mercados de pase porque todo el mundo analiza que Boca necesita traer centrales y reforzar la defensa y nosotros seguimos acumulando jugadores por ejemplo en el sector medio o en el sector de los delanteros cuando tenemos opciones sobradas en ese lugar. entonces me parece que todo eso hace a la falta de previsibilidad que tiene el equipo y me gustaría hacer una aclaración al colega Marcelo Rodríguez que me pone gracias a las vías a las redes de comunicación las redes sociales perdón que no entiende que Riquelme nunca dijo que quiere ser presidente porque apretarlo entre comillas de las ganas que uno puede tener nadie acá está apretando a nadie estamos proponiendo que si no hay unidad entre los dirigentes que hoy son opciones para ser presidente proponemos que no sea ninguno de todos nosotros y que sea Riquelme estamos haciendo casi un ofrecimiento estamos haciéndole un mimo un regalo decirle estamos con vos a partir de la decisión que vos tomes si Riquelme no tiene ganas de ser presidente lógicamente cada uno tendrá su opción y su plataforma para proponer muy bien y nos vamos a la última tanda cuando volvemos de la tanda cuando te diga cuando te diga